El cambio climático explicado Algo le pasa a la tierra Durante las últimas décadas la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del sol impidiendo que este escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono del que todos hablan. ¿Quiénes producen dióxido de carbono? Nosotros a través de la respiración. También lo producen las erupciones volcánicas pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad. Y no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr y respiramos más fuerte, sino la deforestación, cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de un tercio desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz. Y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases, eructos y estiércol principalmente de las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí, el metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono. Aunque tiene menos presencia en cantidad de la atmósfera, por unidad es el más destructivo de los gases del efecto invernadero. Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono, lo cual es bueno, pero es sólo un problema. No es en sí lo que causa el calentamiento global. Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global, Pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. Cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra o en una región específica a largo plazo y que según la evidencia ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Sólo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado a esta línea. En el año 1950 estuvo aquí y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor. La extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que huele enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería claro el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este ciclo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. ¿Pero cuál es esa evidencia? Una evidencia, el nivel del mar se ha elevado a 17 centímetros en el último ciclo. Aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado casi al doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año. Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así, en unas cuantas décadas varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas e incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y las Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este ciclo. Otra evidencia, los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales. Algunos como los osos polares se están empezando ya a parear con osos grizzlies dando lugar a híbridos que ahora son llamados pizlis. Otra evidencia, eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más, la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales, especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para sobrevivir. Si no se da eso, esas especies estarán condenadas a una extinción masiva. Y ahora que estamos hablando de extinciones masivas, nos hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termoalina, de la que no se habla mucho. Este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo y es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. Como ejemplo, esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora, entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas, donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás, en el pasado, cuando los niveles del dióxido de carbono excedieron los límites, esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la Tierra cambiaría hacia algo. No están muy seguros qué tanto y cómo exactamente, pero de lo que sí están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado. Excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, sí, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de estas, el sulfuro de hidrógeno llenaría el aire en la superficie. Y si han molido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. Sí, la Tierra entera olería a huevos podridos. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero fueron solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referentes al calentamiento de la Tierra. Hoy en día, la gran mayoría de científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería. Quienes no lo aceptan e invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica, son normalmente representantes de compañías a quienes un cambio drástico en su política de emisiones de dióxido de carbono los exterminaría. Bueno, no a ellos, sino a sus compañías. Compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales. Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados. Además, el consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a estas corporaciones. Porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya las usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China y Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases, no hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando. Por millones de años, la Tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí? Casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra. Y el ser humano está muy en el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale de tu dedo medio. Ahí estamos todos desde hace poco tiempo. Esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros. ¿Cuánto tiempo más queremos estar aquí? Está literalmente en nuestras manos.